Buenas tardes, ministro, buenas tardes, subsecretarios. Quería tomar el pie de la pregunta de mi colega. Hubo un quiebre stock en el concepto de Pfizer en términos a nivel internacional que repercutió lo que podíamos conversar de las segundas dosis, pero hay una meta que se está estableciendo para las regiones, que lo hemos hablado respecto al toque que hay, que va en torno al 80% de cumplimiento de vacunación en las regiones para justamente modificar esto. Incluso en el escenario previo a esta conversación que estamos teniendo ahora, algunos alcaldes decían que de la región metropolitana, digo que no se estaba llegando o que era poco factible llegar a ese número. Entonces, ¿qué es lo que está faltando en este instante para llegar acá como religión metropolitana al 80%? ¿Qué falta para que este toque de queda acá en la región metropolitana llegue o empiece a las 12 de la noche? También tengo que agregar, ¿qué pasa con las personas que están en fiestas clandestinas respecto a la pérdida de la aplicación del pase de movilidad para ellos? En Providencia vimos el fin de semana un bar que tenía, por decirlo de alguna manera, bastante elegante, el aforo ampliamente superado, eran 260 personas. Si es que pudiera hacer un énfasis y que haya una distinción respecto a lo que ocurre del local, de lo que ocurre con la persona, y si es que, ¿dónde está normada esta sanción de la pérdida del permiso de movilidad? Muchas gracias. La primera pregunta la contestaré yo. Nosotros, en todas las reuniones que tenemos en el grupo ampliado que estudia el tema del coronavirus, donde hay varios ministros de salud, ministros de salud, varios ministros de gobierno, más el presidente de la República y varios subsecretarios y expertos del ministerio, nos tomamos, digamos, la obligación de revisar lo que usted dice. En este momento agregamos hoy día Atacama y Coquimbo porque sobrepasaron el 80% de vacunación. Atacama 80.6% y Coquimbo 80.9% y con una incidencia bajo 150, tal como dice la regla. La región metropolitana, para que tengan información los habitantes de esta región metropolitana, donde estamos dando punto de prensa, solo tienen una cobertura de vacunación del 74,2%. Esto no es homogéneo para todas las comunas. Hay comunas que tienen una excelente vacunación y otras que tienen menos porcentaje de vacunación. Algunos alcaldes han dicho que tiene que ver esto con el censo, que tienen más población que la que realmente ellos tienen y, por lo tanto, no logran llegar al 80%. Nosotros hemos calculado que, en general, en la población metropolitana, para alcanzar el 80% se requieren vacunar aproximadamente a 370.000 personas. O sea, no es una cantidad tan tan grande de personas, viendo la cantidad de vacunas que nos va a llegar durante estos días. Y eso probablemente se va a alcanzar en el mes de agosto. Por lo tanto, hay que darle la esperanza de que si se siguen vacunando y si nosotros, obviamente, contamos con las vacunas suficientes, porque no es que no queramos contar con vacunas ni entregar vacunas. Eso es insólito. Las fábricas no están en Chile. Y algún gobierno anterior cerró la producción de vacunas en Chile. Por lo tanto, nosotros no contamos con producción propia y local de vacunas. Por eso hemos estado haciendo viajes a regiones para que una empresa externa ojalá pueda llegar a producir vacunas en Chile. En resumen, faltan 340.000, 370.000 personas. Calculamos que eso se va a completar en agosto y nosotros seguiremos haciendo todos los esfuerzos para entregar las dosis de vacunas suficientes. Es increíble que fuera de Chile a 800.000.